Seguimos aquí, Negocios Hispanos está de manera largo, ya que está Mariano Cersa acompañándonos en esta especial alfombra roja. Mariano, ¿cómo te tratas con su vida? Pues muy bien, realmente seguimos en diferentes lugares, muy bendecido por Dios, como siempre. Estoy muy contento de estar nuevamente contigo, de darse un momento de la información más, y pues aquí en la capital del mundo. Sí, siempre a veces, así es, muy contentos aquí en el Pizqueara, y hoy te estamos visitando. Hoy sí, bueno, vamos a hacer algo mexicano, como puede ser, ya que el guitarra también lo amerita, y una melodía con muchísimo significado en la hispanidad. Y mencioné que hoy en el próximo año ya vienen más buenas nuevas, damos nuestro primer concierto oficial con el Cicero Civil, con el Cicero de Manhattan. Ya les diremos, va a ser el transcurso del año, y ya veremos, repito los detalles. Bueno, ¿dónde te encontramos en el Cicero de la Maraca? Claro que sí, en www.marianocerza.com.mx, ahí pueden encontrar todas las redes sociales y con la música del nuevo disco de la Maraca, y con la música del nuevo disco de la Maraca, y con el Cicero de la Maraca, y con el Cicero de la Maraca. Que vez sea el duro, una salsa de Italia Camino, acá. Pues les agradezco muchísimo por el que han tenido realmente todo este tiempo, entre las personas que se están uniendo, gracias a los que han llegado con la socialidad, y como siempre, con la ciudad de los demás. Dios los bendiga, pues se paga los seguidos. Ya saben, que si hablamos de Romandismo, hablamos de Mariano Celsa. Muchas gracias, y nos vemos aquí, en México. Adiós.